Hola a todos, bienvenidos una semana más a By the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, que soy el fundador y el director de análisis de inversión. Y como siempre, a nuestro lado tenemos a nuestro queridísimo Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a By the Deep. Soy Albert Mendoza, cofundador de análisis de inversión, director de acá de YouTube, Albert Mendoza, ya muy señor del dominio web albert-mendoza.com, donde podréis aprender a invertir en materias primas. Bienvenidos a By the Deep. ¡Comenzamos! By the Deep nuestro resumen del mes, qué es lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer y lo que tenemos pensado hacer. Así que sin más dilación, empezamos como siempre a nivel personal, las cosas que hemos aprendido y lo que hemos hecho a nivel particular. Y ya luego entraremos en detalle de nuestros análisis, nuevos proyectos para análisis de inversión, etcétera, etcétera. Empezamos como siempre hablando sobre libros, Albert. Albert, por mi parte ha sido un mes bastante flojillo a nivel de lectura. He estado tan solo leyendo un poquito más que ya lo comenté el mes pasado de Charles Monkey, que me está gustando. Está escrito un poco para allá, o sea, el tío es bastante barrio bajero y el ser en inglés tiene palabras bastantes complicadas también al mismo tiempo. Pero aún así se pilla lo que dice y me está gustando bastante. Ahora estoy viendo cómo está evolucionando su historia y cómo pasa de trabajar en Wall Street a irse a trabajar en Silicon Valley, donde ya tiene los problemas con las startups y todo esto. Y por otra parte he leído un libro que sí que me ha gustado muchísimo, ese me lo he trincao bien rapidito, que se llama A.P. Giannini, The People's Banker. Que este hice un resumen en Twitter, resumiendo la vida de A.P. Giannini, que ya lo he comentado alguna vez por aquí, que fue el fundador de Bank of America. Y la verdad es que es un libro, pero es que brutal, brutal. Me encantó, me encantó. En el libro que hice en Twitter, pues ya he comentado bastantes cosillas, pero hay muchas anécdotas en que realmente no las cuento porque no he escrito el libro, estaba haciendo tan solo resumen, que aún así fue largo, fue como de 50 tweets o una cosa así. Y la verdad es que este tío debería de ser mucho más conocido, porque es uno de los mejores emprendedores que ha visto nunca el mundo. Y no es tan sonado como J.P. Morgan ni Rockefeller, básicamente porque era un tío muy humilde. De hecho, al principio estuvo trabajando en la empresa de su padrastro, pero cuando fundó Bank of America, que en aquel momento se llamaba Bank of Italy y pasó a llamarse Bank of America cuando compró Bank of America, básicamente. Pero cuando inició y creó el Bank of Italy, de hecho tenía más dinero que a su muerte cuando el Bank of America ya era el banco más grande de todos los Estados Unidos. Eso dice mucho de sí. Estuvo prácticamente trabajando toda su vida con el salario cero, básicamente de un dólar. Y si había algún problema, pues él metía de su pasta todo lo que podía. Cuando no podía hacer ciertos tipos de préstamos porque eran muy riesgosos, pero creía en el proyecto, pues él también era quien lo financiaba de su propio bolsillo. Por ejemplo, el Bank of America además fue uno de los bancos más innovadores. Bueno, no, de hecho fue el banco más innovador de su tiempo. Fue el primero en centrarse en las clases medias y en los inmigrantes. Era un nicho impresionante que atacaba. Básicamente lo que hacía es que todos los inmigrantes que provenían de Europa y todas esas cosas, obviamente, nadie les daba préstamos y los trataban como perros porque no se enteraban de la misa a la media, ya no tan solo por el idioma, sino porque no tenían ni idea de finanzas. Y el Pigeonini, pues ahí vio la oportunidad y se dedicó a centrarse en ese tipo de clientes, ofreciéndolos un servicio muy cordial. Se les trataba muy bien a todos. Además, todos los empleados tenían que hablar al menos tres lenguas, contando el inglés, el italiano y después podía ser español o lo que fue. Y se les enseñaba también de finanzas, se les enseñaba cómo podían ayudar a crecer sus negocios. Un tío 10, o sea, es que aprovechaba nicho tras nicho. Fue de los primeros en centrarse en las mujeres. Creó una franquicia, por así decirlo, que se llamaba Bank Woman, en que era tan solo para lograr que las mujeres, que en aquella época estaban totalmente subordinadas al poder de su marido o de sus padres o sus hermanos o lo que fueran, y les hizo un banco particularmente para ellos con tal de que pudieran lograr la independencia financiera, en que todas las empleadas eran mujeres. Era un tío 10 que salvó a San Francisco porque hubo un terremoto que ahí fue, curiosamente, donde empezó a ganarse fama, a nivel ya importante. Porque en San Francisco hubo un terremoto muy importante que destruyó el 80% de la ciudad. Y entonces, A.P. Giannini, al contrario, todos los barcos estaban acojonados y no ofrecían préstamos ni nada y limitaban las reiteradas de depósitos. Y A.P. Giannini, más que ser un banquero, era un auténtico psicólogo. Y él dijo, no, nosotros vamos a prestar a todo el mundo que quiera reconstruir San Francisco y si tú quieres retirar tus depósitos, pues los puedes hacer perfectamente. Y, claro, eso en la mente de los usuarios decían, vale, si puedo hacer eso es porque es realmente el mejor banco. Y lo que hacían era, mudaban todos sus depósitos, préstamos, etcétera, y se iban al Banco Fitali. Que, además, como muchos se les habían quemado sus papeles y no tenían ni pasaporte ni nada, la gran mayoría de los tratos se cerraban con un apretón de manos, que eso era inconcebible. Y él otorgaba los préstamos igualmente. Y, curiosamente, la gran mayoría de esos préstamos fueron reparados. Bueno, en fin, es que no quiero explicar más del libro porque es que me ha encantado, me parece un personaje fascinante, un tío que es la definición de superación, de integridad, de una moral correcta, bueno, de innovación. Yo creo que es de entre mis top dos favoritos a nivel de emprendedores, uno de mis referentes sin ninguna duda. Y, bueno, disculpa por el discursillo que me he pegado aquí, Albert. ¿Tú qué has leído? No pasa nada. Yo he leído, pues, los botes de champú del lavabo y alguna cosilla más. Nada, he estado terminando este mes, bueno, esta semana termine los exámenes de la universidad. He estado repasando historia que, al final, pues, fui con muy poquitas ganas al examen porque no me cae bien el profesor. He sido así un defensor del estado del bienestar. Y la verdad es que el primer examen, yo es que, ya te digo, yo nunca he sacado mala nota en historia. Creo que tengo en la universidad un par de matrículas y, si no, pues, un 8 o un 9 en todas las asignaturas de historia porque es lo único que es así que se me da, es lo que se me da mejor. Y en el primer examen que me hizo el hombre este me puso un 5. Y yo es que en mi vida he sacado eso, en historia. Y digo, hostia, digo, pero ¿qué pasa? Pero si le he hecho un examen de puta madre, ¿cómo me vas a poner un 5, desgraciado? Digo, es que en mi vida. Y luego, más adelante en las clases, ya le vi defendiendo que si el estado del bienestar, que si la intervención pública, que si no sé qué. Y digo, ah, claro, por eso cuando estuvimos hablando del siglo XIX con el patrón oro y el librecambismo y que le veía bastantes cosas positivas. Además, se lo hice en castellano, el examen, porque me dio la gana. Y luego le di una camiseta de Pressus Politics y dije, vale, ya veo por qué está el 5. Y digo, mira, pues voy al examen final y fui sin estudiar, me leí los apuntes una vez. Hice un examen de mierda en media hora, o sea, en media hora terminé el examen final. Yo le puse las cuatro gilipolleces que él quería. Se lo hice en catalán y toma, un seis y pico del examen. Y digo, es que en media hora le he puesto cuatro tonterías. Me dio vergüenza hacer hasta el examen. Pero bueno, así funciona la universidad. Y luego, pues nada, he comenzado a leer When Money Dies, que lo comentamos en el último podcast, que hablamos de libros, que si no lo habéis escuchado y queréis libros para aprender sobre inversión y temas relacionados, pues es una lista bastante extensa. Y este libro, pues va de la inflación de la República de Weimar y también de la que sufrió, pues, Austria y Hungría. De momento, empecé a leerlo esta mañana, que ha sido un día perfecto, con lluvia, que me he tumbado ahí en el chill-out del patio a leer. Y me leo unas cuantas páginas, dos o tres capítulos. Y bueno, de momento está bastante interesante, está contextualizando todo. Y bueno, tiene buena pinta. Aparte de esto, de momento, pues no pretendo leer muchísimo más. Tengo que hacer una última oposición a finales de este mes, de estas de texto. Y ya está. No voy a leer muchísimo más este mes. Quizá el mes que viene ya continúo con la lectura y quizá me compro alguno que otro libro. Sí, este mes, tanto... Bueno, por ambas partes ha sido un mes bastante flojillo a la hora de leer. Es curioso. Bueno, ambos hemos estado bastante enfaenados y todas esas cosas. A nivel personal, ¿tienes algo más que comentar, Albert? O sea, realmente no... Por mi parte, creo que no hay nada más. Pero si nos quieres comentar algo más de tus planes, así en la universidad o alguna cosilla, pues adelante. Bueno, yo creo que tampoco ha sido un mes súper extenso, la verdad, Martí. He estado entrenando, he estado haciendo mis cosas. Ahora vienen las fiestas, cosas que luego no se pueden comentar en el podcast. Así que, pues, no ha sido un mal mes, pero tampoco creo que tengamos muchísimo más que comentar, me parece, en este sentido. Bueno, sin novedades. Al menos en ese aspecto, porque en análisis de inversión sí que están habiendo bastantes movimientos. Esperemos a ver si lo vamos a poder desvelar dentro del mes siguiente o dentro de un par de meses. Pero este verano seguro que lo vamos a desvelar. Vamos a tener una noticia que creo que os va a gustar muchísimo. Estamos trabajando todo el equipo en ello a ver si lo logramos hacer. Por el momento no puedo decir en qué consiste. Y estamos impulsando las dos nuevas iniciativas en que, bueno, tampoco las voy a poder comentar. Pero están relacionadas con software aplicado, la inversión, más que nada. Y bueno, el otro día sí que lo hablamos, que es el ETF. Que a ver si se puede hacer. Así que, bueno, estamos mirando por ahí un poquillo. Un tal Enrique nos está ayudando bastante en el ETF. Ya le mencionaremos más adelante. Es que estamos justo en las fases iniciales. Así que tampoco podemos saber en qué es lo que se va a hacer y lo que se va a dejar de hacer. Pero, bueno, tenemos en la colaboración de Enrique, un tío muy majo. Y ya veremos a ver cómo avanza el proyecto. Tener el ETF es algo que me gustaría muchísimo. Pero, ahora mismo, mis focos principales son en, bueno, en lo que no puedo comentar, básicamente, por el momento. Pero os digo que si la cosa funciona y tira adelante, yo creo que puede gustaros, gustaros mucho, mucho, mucho. Sí, bastante chulo. Ha sido, pues, un mes con Adi bastante interesante. De hecho, este mes hemos tenido un montón de visitas en la página web, Marti. No sé si has hecho el seguimiento, pero... Hemos superado las 13.000, ¿no? Muchísimas. Sí, estamos cerca de las 13.000. Yo creo, no, pero ¿qué nos pasamos? Bueno, lo estoy viendo ahora. 12.899. Ah. En los últimos 30 días. Me equivoco. O sea, bastante buena afluencia en la web. Se han visto bastantes análisis y se han publicado análisis bastante interesantes también. Si quieres comentarlos antes de comentar otra cosa, Marti. Sí. Bueno, básicamente, no sé si comentamos en el mes pasado en que se subió el análisis de Perseus Mining, pero bueno, es que claro, se publicó el 31 de mayo, así que no sé en cuál de los dos lo incluimos, pero se ha ido colgando un análisis por semana. Muy contento con los análisis publicados. Y si no contamos el de Perseus Mining, que creo recordar que ya lo comentamos el mes pasado. No, no lo comentamos, Marti. No. No lo comentamos. Ah, pues nos lo comentas tú, Albert, que es al final tu sector. Así, muy por encima. Sí, pues es un análisis de una empresa bastante interesante. Tiene un par de proyectos en Open Pit, en África, que es una zona un poquito más complicada, en Costa del Marfil y en Ghana. Y bueno, de llevar a cabo los proyectos, pues puede aumentar la producción a un ritmo bastante interesante y podría estar, por decirlo así, a un precio bastante atractivo. Tiene riesgos porque está en una zona complicada, pero bueno, al ser un análisis bastante cortito, que le eché una mano a Saber para publicarlo, recomiendo que vayáis y si tenéis curiosidad, pues leeros el análisis porque es bastante interesante, más que yo haceros un resumen así rápido. Es oro, África, Open Pits, zona chunga, posible bombazo. Pues ahí lo podéis, ahí tenéis el resumen. Así que echarle un vistazo, es bastante interesante. Yo, por otra parte, subí el prometido análisis de Brookfield Infrastructure Partners. Es largo, o sea, obviamente le estuve dedicando bastante tiempo. Bueno, sí, no sé con cuántas páginas se me quedó al final, pero superaban las 100 seguro, pero seguro, debían de ser unas 130, 140 más o menos. Y bueno, es un análisis que creo que a la comunidad gustó muchísimo. Lo dejé abierto, nada, durante tres días más o menos para que todo el mundo lo pudiera ver, pero después lo chapé. Y lo siento, muchos me habéis pedido que lo vuelva a abrir, pero es que no lo voy a hacer porque le he dedicado un montón de horas a analizar esa empresa. Y bueno, pues no voy a dar de gratis todo mi tiempo que le he dedicado al final. Y también, pues bueno, que por eso la gente es premium de análisis de inversión al final, para leer tesis exclusivas. Es una tesis en que, bueno, he disfrutado como un bebé haciendo, gracias a Dios, porque son un poco variados, tienen muchas cosillas. Bueno, es que ahí comento todos los activos al final, pero en el modo en que hacen las adquisiciones, los activos en los que se fijan, los pacientes, lo pacientes que llegan a ser, es como leer prácticamente un libro de inversión, de cómo invertir de manera oportunista, cómo aprovecharte de los problemas de deuda, cómo crear sinergias, cómo hacer truquillos, porque es que tienes de todo. Tienes la guerra de opas, que por cierto, nosotros tenemos posición en Interpipelines, como sabréis, y el mercado ya está descontando que va a haber nuevas contraofertas y que vamos a ver una guerra de opas. Entonces, que ahí comento nuestro precio objetivo en Interpipelines, dependiendo del escenario que salga. En resumen, ha sido un análisis, yo disfruté mucho haciendo, veremos todas las otras patas. Claro, si este ya ha sido de 130, 140 páginas y luego también tengo que hacer de perfil la parte de renovables, la parte de propiedades, el business, la parte de business, el propio asset management. También debería hablar de partners value investments, que al final es la posición que tenemos, que es como tener exposición a Brookfield Asset Management, pero estando apalancado y cotizando con descuento. Bueno, yo creo que el análisis está bien, yo creo, bueno, estoy orgulloso del análisis que he hecho. Y como he aprendido muchísimo del sector de infraestructura y me ha estado gustando, ahora estoy buscando bastantes negocios más de infraestructura. Aquí en Cataluña, estoy, bueno, voy a mirar seguramente que ha salido hoy a cotizar a bolsa, que es Parlen. Parlen Telecom ha salido a cotizar y ha subido un 30% en el primer día. Sí, sí, no, pero es que es impresionante. Por lo poco que he estado viendo es que estos tíos son muy buenos. Los tíos tienen una gran atención al cliente, además yo estaba haciendo un poco el método Peter Lynch, cuando me enteré que subía, que iba a cotizar, pues ya dije, ojo, eso puede ser interesante. A ver, que también me enteré un día antes que saliera a cotizar, pero bueno, ya me dio tiempo como para saber de lo que van. Pero es que muchos amigos míos, pues tienen, Parlen como servicio contratado, porque al final lo que hacen es que se centran en un nicho de atención al cliente, que es gente de Cataluña, gente de la comunidad valenciana, y se centran en ese nicho y tratan al cliente, pero muy, muy bien. Yo, por ejemplo, he tenido unos problemas con Movistar, porque se me chapaban los cables y, bueno, que me iba todo como el culo. Y la atención al cliente es una mierda. Se te tratan como un perro, se van pasando la pelota todos entre sus mil departamentos, te dicen, sí, sí, eso es un problema, te comunico con, y este te pasa con otro. Y al final una llamada para que te solucionen un problema que tarda en realidad dos minutos, pues tienes que estarte una hora y media sin exagerar. Y estos tíos... Y además, Martí, Telefónica son unos cabrones. Yo ya, bueno, quitamos el contrato con ellos, porque dijimos que no íbamos a renovar, y justo antes de no renovar, ¿no?, que se lo dijimos, que todavía nos quedaba una semana o así, nos cortaron el internet de golpe. Sin mediar palabra y nada, dos muy desgraciados. Sí, son unos capullos. Y, bueno, pues Parlem básicamente se aprovecha de esto para tratar bien al cliente, pero es que cuando lo tratan bien, de verdad, es que lo hacen muy, 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 muy bien. Además, están aliados con Masmobile, que también son otros que tratan muy bien al cliente. Yo, de hecho, me hice cliente de Masmobile después de ver la presentación de los de Valentum en el gran evento de Value Investing FM. Y estoy muy contento con ese servicio. O sea, yo creo que Parlem va por el camino de tratar al cliente igual que lo que Masmobile está haciendo. Muy bien, estoy bastante contento con ambas compañías. Y ya está a ver si da la oportunidad de invertir o de analizarla. Y, de hecho, miremos a ver si podemos traer al CEO aquí en el podcast, porque, claro, vive en Barcelona, creo. Un tío majo le solicité a ver si el link de Inme seguía, a ver si funciona el psicola, y si no, ya miraré de contactar con él de otro modo. Pero, bueno, es una empresa interesante. Y, aparte de este negocio de infraestructura, estoy mirando también un negocio de infraestructura en China que tiene muy, muy buena pinta. La directiva parece ser que es de las pocas honestas en China. O sea, lees las transcripts y la verdad es que son una pasada. Te cuentan su estrategia de negocio, los problemas que tienen, cómo pretenden solucionarlos, las respuestas a los analistas están muy bien completas, te cuentan todas las adquisiciones de un modo transparente, cómo lo hacen, a qué precio lo suelen hacer, cuáles son sus parámetros, cuándo lo van a comprar, las dinámicas del sector. O sea, a nivel de directiva me parece de lo más transparente que he visto nunca en China. Y es que a nivel de eso, las transcripts de las conference call normalmente suelen repetir como monos, casi todas las empresas, hemos aumentado la EBITDA un 7% y poca cosa más, y suele ser una pérdida de tiempo. Pero estos tíos no, te dan realmente información muy interesante. Han estado creciendo las ventas, creo que era desde 2015 o desde 2014, casi al 60% anual, ojo. Están haciendo un roll-up de una industria. Obviamente tienen algunos problemas, pero tienen localizaciones en los mejores sitios de China y están haciendo un trabajo muy bueno, creo. Sí, tienen un problema. Que son chinos, claro. Es el mayor problema que tiene la compañía. Sí, sí. Y que, bueno, China es China. Es China. Sí, sí, así es. Porque cualquier día te... Bueno, es que... A ver, no voy a comentar eso todavía aún, porque no le he estado hincando el diente lo suficiente como para asegurarlo, pero, bueno, no ha habido cambios regulatorios que pueden favorecer o no la compañía. Bueno, en cualquier caso, esa la voy a mirar seguro y esta es lo más probable, es que suba un análisis en análisisdeinversión.com. No sé si lo voy a dejar abierto o privado, porque es que hace tiempo que no se deja ningún análisis en abierto. Ya veremos qué hago. Pero, bueno, que tendréis noticias de la compañía en un futuro. Albert, nos comentas tú la siguiente tesis que se ha publicado en análisis de inversión, la de Selected Harvest. Sí, sí, la siguiente tesis, publicada por Álvaro, de Selected Harvest, que es una empresa bastante interesante. Y, como ya sabéis, el mercado este, pues, lo hemos comentado alguna vez. La gente no lo sabe, pero... Bueno, que sí, lo dijimos en el podcast que nos interesaba el mercado. Espérate, déjame acabar las frases. El mercado de las almendras. Porque era un mercado que, a diferencia de casi todo lo que hemos visto en commodities, este estaba viviendo un bear market, pues, bastante interesante. Y Selected Harvest es el mayor productor de almendras de toda Australia, porque las almendras, pues, se puede ser principalmente... El 90% de la producción mundial se produce en California y luego el resto se divide entre Australia, España, Italia, un poquito y luego ya un poquito de Chile y tal. Pero, principalmente, el 10% restante es España, Italia y Australia. Pero cotizadas hay muy poquitas, porque en California la mayoría son empresas familiares, pequeñas, no cotiza prácticamente ninguna. No, no, no cotiza ninguna. Pues, yo no encontro ninguna tampoco, pero quizá hay alguna que cotice. O hay alguna que cotiza, pero no es su negocio principal. Eso sí, ¿sabes? Que tiene las opciones, pero no es un poor player. Sí, sí, eso sí. Bueno, al menos cuando Michael Barry, que fue quien nos dio la idea de mirar ese sector, que ya lo comentamos en el podcast, cuando Barry invirtió en almendras en California, no lo hizo a través de niveles públicos, sino eran todo inversiones privadas. Es que es eso. Pública hay alguna compañía estadounidense, pero quizá las almendras es el 10% o el 5%. La compañía es algo más residual, que no es un poor play. Poor play tienes en España alguna cotizada, Borges, creo que es la empresa cotizada, y en Australia, Selected Carvest. Dime, Martín. ¿Puedo hacer un inciso sobre Borges? Que eso seguramente, bueno, tú ya lo sabes, pero seguramente, a ver, no lo voy a prometer, porque vamos a ver también si sacamos tiempo para hacerlo, pero en Borges la idea es que la analicemos conjuntamente, Albert, Paco Lodeiro, de Academia de Inversión, y yo. Y veremos si lo podemos hacer, si no serán, pues, o Alberto, yo solo, o Paco solo, o bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Pero la idea inicial es esta. Y si la cosa es interesante y todo eso, pues, miraremos de traer al CEO al podcast, a ver si le podemos hacer una entrevista y que nos explique él mismo la tesis en su propia compañía. Y si hacemos esto al final, también vamos a necesitar la colaboración, bueno, vamos a colaborar con varios de gente que me ha escrito por Twitter, que es campesina y que conoce mejor el sector que nosotros, obviamente, y nos corrigió algunos puntos, pues, bueno, pues, que seguro que nos estáis escuchando, pues, ya miraremos de, a ver, cómo podemos hacer algo chulo entre todos. Y este era el inciso, perdona por la introducción, Albert. Estás perdonado. No pasa nada. Ahora vamos a cuadrar la muerte a tu casa y ajustamos cuentas. Y, bueno, pues, la empresa se dedica a esto, a plantar árboles y a cosechar las almendras, a procesarlas y a venderlas, sobre todo, al mercado, pues, asiático y a la India. Tiene varios activos. Hace poco hizo una nueva adquisición de un nuevo cultivo, o un cultivo de un nuevo huerto de almendros allí en Australia. Está todo concentrado en la parte sudeste del país. Y me ha parecido una empresa bastante interesante. El management, pues, parece bastante conservador. Y han ido aumentando producción desde 2014, que producían 10 toneladas hasta ahora, 2020, que producen 23, bueno, millones de toneladas, no toneladas. Entonces, pues, bastante interesante la compañía. Recomiendo que le echéis un vistazo al análisis porque es un mercado, pues, bastante interesante. Y como cambian las tendencias de las cosechas ahí en California, pues, el precio se puede disparar y esas empresas, pues, pueden verse bastante beneficiadas. Y, bueno, la última tesis que se ha publicado ha sido Scanfield, que nos la ha publicado Jorge, quien ya a su vez publicó la tesis de Cakebox Holding, que ganó el tercer premio en análisis de inversión. Y, bueno, Scanfield básicamente es una empresa finlandesa de servicios de fabricación de productos electrónicos. Es un sector que realmente desconozco, pero me ha gustado bastante ver que es una empresa pequeñita, que está creciendo y que el foco de la directiva, al final, es en centrarse en el cliente. Eso me ha gustado muchísimo porque realmente lo hacen en cómo ponen las fábricas de investigación y todas esas cosas cerca de sus propios clientes para tener mejor comunicación, cómo están creciendo tanto orgánicamente como a nivel de adquisiciones. Además, tenemos una familia que posee el 40% de las acciones. Han estado creciendo muy bien los últimos años y realmente las perspectivas son bastante buenas. Y si bien es un sector que se me escapa y por eso nunca llegaré a comprar nada, seguramente por el momento, el análisis me ha gustado mucho. Yo creo que está muy bien escrito. Se nota que Jorge tiene conocimiento de ese sector porque habla de cosas bastante técnicas y a mí obviamente se me suena chino. Pero el análisis yo creo que es muy interesante y para quien le guste el sector, bueno, básicamente eso de fabricación de sistemas electrónicos y todas esas cosillas. Yo creo que puede ser una tesis bastante interesante por cómo han ido ellos ganando cuota de mercado. Están cotizando en el norte de Europa, que suele ser una zona geográfica en la que se pueden encontrar bastantes buenas tesis de inversión últimamente. y yo realmente lo recomendaría. Y seguramente Jorge, pues con el análisis, repita puesto y repita... Bueno, puesto no me refería a puesto, a saber qué puesto tendrá, pero yo creo que va a repetir a nivel de premio este trimestre. Que aprovecho para recordar que si nos enviáis nuestra tesis y la publicáis en análisis de inversión para los usuarios premium, pues repartimos 1.000 euros de manera trimestral entre los cuatro primeros, entre los cuatro análisis más votados. Ahí lo dejo. Esto, un apunte Martí, que hay gente que creo que no lo sabe, pero publicar en premium, leeros las normas, significa publicar en exclusividad en análisis de inversión. Sí, sí, eso es verdad. Eso solo es en premium. Si es pública, pues la podéis publicar donde queráis al final y ya está. Y bueno, básicamente esas han sido las tesis publicadas en análisis de inversión. A nivel de cartera sí que se están moviendo bastantes cosillas, eso ya lo comentaremos más en detalle en los próximos episodios, obviamente. Pero yo creo que estos meses van a ser muy, muy importantes. Ya lo hemos comentado, como Adriatic se ha estado disparando, aunque ahora ha habido un retroceso, ¿no? Al ver, por todos los metales preciosos. Y por fanima es que hoy estamos grabando el día 23 y los Plantips dijeron que esperaban que Scottus dijera su opinión o el día 21, que obviamente ya está descartado porque ha pasado, o el día 28, el lunes 28. Así que probablemente, si no se equivocan, la próxima semana va a ser una semana muy importante y que en mi caso va a haber mucho alcohol para celebrarlo, para celebrar nuestra victoria, seguramente. Me parece un buen plan, Martín. Y comentando ya las tesis de Adi, ¿qué te parece si pasamos a las estadísticas y a los comentarios? Venga, dale, dale. A ver, a nivel de estadísticas, el podcast hemos tenido un buen mes y el podcast creo con más visitas que ha colaborado, pues ha sido el de la entrevista, Daniel Lacalle, que ha tenido bastantes visitas. Entre iVox y YouTube, nos situaremos cerca de las 8.000 escuchas mensuales. Así que ha sido bastante buen mes. Y a los que nos escucháis de Spotify, que sabemos que nos escucháis de ahí también, pues os mandamos un saludo, pero somos incapaces de dar una estadística bien dada. ¿De acuerdo? Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a los comentarios. Vamos a comenzar, pues, con los comentarios de este mes. En el episodio de entrevista a Daniel Lacalle siguió habiendo bastantes comentarios. Alberto, no sé, que enhorabuena, vaya puntazo haber conseguido entrevistar a Daniel Lacalle y que, bueno, que podemos estar muy orgullosos de la entrevista. Así que muchas gracias. Alberto, por el comentario. Alfredo, nos comenta también el mismo. Muy duro este programa y hace un flexo hoy de bíceps. Toma, amado. Tone Santander, también entrevista a Daniel Lacalle. De las mejores entrevistas. Creo que es mi programa favorito. Enhorabuena. ¡Sí! Nos alegramos, nos alegramos. Sí. La verdad es que fue bastante controvertido el de Daniel Lacalle. Voy a acabar de leer los comentarios del de Daniel Lacalle. Dice, anónimo, dice, buenos días, doy una sugerencia para un programa. Ahora que he visto que el hombre está muy activo en Twitter con temas de libertad financiera, si consiguié a alguien de temas de libertad financiera, alguien que la haya conseguido pues con un trabajo normal y que haya conseguido la libertad financiera con la inversión. Abstenerse gente que viva de cursos de inversión, marketing digital o similares. Creo que la idea se entiende. Molaría más una autoentrevista cuando Adriatic esté a 100 dólares y todos seamos tíos gilitos viviendo felices en el mundo andorrano. Pero hasta llegar allí encontrar a alguien que cuente su experiencia. Pues sí, sería interesante. Bueno, sería un peta con la bolsa. O sea, a ver, a nivel de libertad financiera ya hemos traído gente con mucha pasta. Estamos pensando en un episodio que vamos a dedicar. Pero creo que se refiere Martí. Hemos traído gente con mucha pasta pero que quizá no se dedique directamente a la gestión o no sé, que vive exclusivamente de la inversión particular. Quizás se... Ah, sí, mira, vale, sí, sí, sí. Pero con un trabajo normal, o sea, que hayas una persona que no se dedica profesionalmente a la gestión, que sea, yo qué sé, pues, un lampista que haya aprendido a invertir en mucha y pues... Sí, sí, sí. Pues yo aprovecho para adelantarlo porque estuve hablando con Antonio que es un cliente nuestro al cual aprovecho para mandarle un fuerte abrazo porque le tengo mucho cariño que, bueno, que está viviendo en Canadá y básicamente se dedica pues a invertir su propio patrimonio y tiene pasta, o sea, a nivel de libertad financiera os lo traeremos. Y... A ver, tenemos que mirar fecha también porque es que tenemos un poco de cola y ya se lo comentaré pero sí, la idea es que nos explique cómo, cuál es su historial, cómo pasó de estar viviendo precisamente aquí en Chirona, en mi ciudad y se fue a trabajar a Canadá y cómo le he ido las cosas. Es un tío muy majo, yo creo que gustará mucho el programa. Y también, no sé si va relacionado con la pregunta, también haremos un capítulo especial en cuanto a educación financiera, si eso es lo que se refería o tan solo a la libertad financiera. Pero bueno, que tenemos pensado y cuando Antonio venga estoy seguro que os va a gustar muchísimo a todos porque además es un auténtico crack, Antonio. Pues sí, puede ser bastante interesante. Sigo con los comentarios de Daniel en la calle. Gregorio Molina nos comenta enhorabuena por la entrevista y gracias por traer a Daniel en la calle. Todo un placer escuchar la claridad de su charla y un privilegio aprender de él. Pues gracias a ti. Actón dice Crema, se hace un poco corto. Sí, quizá podríamos saberlo a lo largo más pero también Daniel tiene un horario bastante preestablecido y queríamos robarle mucho más tiempo. Bueno, de hecho eso fue lo que nos dijo su secretario. Dijo, mira, ¿cuánto era? ¿Una hora más o menos? Dijimos hora y media y nos dijo que sea una hora. Sí, pues eso. Pues bueno, Toto nos comenta el mejor episodio que he escuchado de Bay of Deep. Enhorabuena. Pues muchas gracias. La verdad es que fue interesante pero va a ser más polémico. Sí, sí que es muy polémico. La verdad es que es interesante. Sí, hay gente que le he dicho de todo diciendo puto imbécil, arrogante de mierda. Bueno, como te decía a día al principio, ¿no? Que eras un pedante. No lo soy, tío, soy bueno con ganas. Después, bueno, en Daniel Tello en el 49, DCRBCN dice, muy buen podcast. Un placer escuchar una vez más a Daniel Tello. Buenísimo trabajo, Martín y Alberto. Enhorabuena. Sí, Daniel Tello la verdad es que es un máquina y si os estáis escuchando pues aquí le mandamos un saludo que siempre nos gusta tenerlo en el programa. También en el mismo dice, magnífico PDL Wargames. Magnífico programa y vuelve de explicación por Dani. Muchas gracias. José Carlos Lara en el episodio 52 de nuestra cartera de inversión en junio dice, mi sugerencia, entrar en Cetiria o Appen. ¿Eso qué es? No sé si conoces estas empresas. No tengo ni idea. Les pongo a echar un vistazo. Buah, yo avanzo que no lo voy a hacer porque es que tengo una lista de empresas que mirar que supera mis capacidades así que dudo que lo haga. Pero gracias aún así por la recomendación. Métete en las drogas esas que te vuelven más productivo. Ojo, que no es coña porque tengo un colega que es, bueno, que padece eso, dislexia o como se llame. Un poquito de Ritalin y para... No, no sé cómo se llama pero yo creo que algún día que diga, tío, quiero pasarme la noche en vela trabajando como un esclavo. Ritalin, Martí, Ritalin. Pues mira, aprovechamos para recomendar el Ritalin para todo el mundo que seguro que es muy sano y muy bueno. Hay más drogas de esas interesantes pero el Ritalin creo que es de las más usadas. ¿Cómo sabes? No preguntes. Venga, dale, dale, continúa. Seguimos con los comentarios. Vamos a YouTube esta vez en la entrevista de Daniel Lacalle es que este episodio lo ha petado muchísimo. Los últimos comentarios pues bueno. Le doy un like por vosotros, no por el invitado. Un poco prepotente el hombre. Aparte de que no se ha mojado nada. Si fuese muy bueno no intentaría meterse en política. Tiene razón, que no se mojaba nada. A ver, que lo entiendo porque es medio importante pero tampoco te viene nada. Es un podcast del tres al cuarto al final. Bueno, buen comentario certero de Celes. Celes, Barcía. Pues bueno, bastante. De así hay unos cuantos, a ver si aquí hay otros. Sobre todo en YouTube. En YouTube a la gente le gusta meter más caña que en iVox. En iVox hay gente más ¿cómo decirlo? Más light. En YouTube le da caña. Menos el anónimo ese, ¿te acuerdas? Que se metía siempre y nos insultaba. Ya se te echa de menos, ya no nos dice nada, tío. Ya, es verdad. ¿Se ha rendido o ya no nos escucha? No sé. Yo creo que se ha rendido. Sí, bueno. Gustavo dice un poco de caspa todo. No se moja en nada. Ni nombre de empresa. No sé, prepotencia. visión puramente magro. Sí, sí, es cierto. Es que no se moja más. Lo de arrogante, bueno, a mí me da igual. Yo le dije, oye, dinos con ya nombres y tal, pues alguna empresa y no, no quise decir ningún. Sí, 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 sí. Y también llegaba alguna conclusión en que yo no estaba de acuerdo, pero que obviamente invertir, para invertir bien no solo hay un camino, así que. Dice, Aaron Jiménez, dice, ¿cómo no va a absorber una petrolera el crecimiento del precio del petróleo? Le falta, yo lo leo y me falta decir, me cago en la hostia, ¿cómo no va a absorber el precio del petróleo? Pues, eso ya lo comenté, porque se refería a las petroleras integradas, o sea, que sube el precio de la commodity, pero también el precio de procesarlo, el precio de distribuirlo y los impuestos amortiguan la subida del precio del petróleo, o sea, que no se traslada directamente a los consumidores, a pesar de que suba el precio final. Eso, las petroleras que no son integradas, es decir, las pequeñas que solo producen, sí que lo absorben la subida del precio. Guga Pilar, dice, tope ese vídeo, vi todo él, grande abrazo a Eten Maiz. No he entendido nada. Escuchar, no sé, es lo que ha dicho, parecen portugués. Así que, un saludo, un saludo también. Dice, Pamplón, dice, mucho citadel, bastante prepotencia, y supongo que muchos ponemos en cuarentena eso que dice que de las empresas de materias primas, solo hay que ver cómo ha subido las del cobre, por ejemplo. A vosotros os notaba más nerviosos de lo habitual, puede ser, gracias una vez más. A ver, en la parte que decías que estábamos nerviosos, bueno, más que nerviosos era como, y ahora que decimos, porque el tío se enrollaba muy poco, o sea, tenemos nuestro esquema de preguntas y dicen, pues la vamos sacando el tema, pero claro, es que no nos quería comentar ninguna empresa en particular, no nos quería comentar ninguna anécdota en particular con nombres y apayidos, y claro, las preguntas que le hacemos, pues la retomaría con cinco minutos, y era en plan, de mierda, mierda, y ahora que nos preguntamos. claro, además, además tuvimos hace dos días anteriores o así, a Daniel Tello, que la entrevista fluyó súper fácil, y luego tuvimos a la calle que nos respondía en tres minutos cada pregunta, y las que teníamos se nos acabaron, y estábamos en martillo en el drive, es de que compartimos, y escribí alguna pregunta más, escribí alguna pregunta, porque todavía tenemos tiempo. Sí, 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 sí que se enrollaba muy poco, y bueno, pues por eso, más que nada nerviosos, a nivel de nerviosos, de oh, eminencia, y esas cosas, ni de coña, de hecho, yo prefiero que salga mejor una entrevista, pues con Eberito, o con Daniel Tello, que al final son personas con las que mantenemos contacto, y realmente nos importan, que con Daniel en la calle, que sí, que es muy famoso, un tío muy majo, por tal y como nos trató, muy bien, pero si no funciona la cosa, pues como sé que tampoco lo vamos a volver a ver, pues me da un poco igual, si se lo pasa bien, o si se lo pasa mal, o si se lo pasa mal, pero hay más presión a nivel que salga bien una entrevista con gente que realmente te importa, y lo de las materias primas, pues totalmente de acuerdo, ¿cuánto tenemos nosotros? Tenemos casi la mitad de la cartera metido en materias primas, y la otra en financieras, que también dijo que las odiaba, así que a nivel de inversión, invertimos bastante diferente a la calle, pero bueno, es eso que he comentado, que no hay solo un camino que lleve a Roma. Seguimos con los comentarios, Iván Morales dice, leyendo los comentarios a mí me ha gustado, hay que entender que es economista, no ha dicho nombres, pero he explicado donde le gusta invertir, tendencias del presente, donde no le ha gustado o equivocado él o sus compañeros, donde hay que fijarse, no ha descubierto nada en inversión, como el 99% de los inversores, pero como en el golf, si evitas errores, ya consigues una buena rentabilidad, hay que saber sacar juego a lo que se escucha y no quedarse en compra de esta acción que por otra parte es lo que quiere escuchar la gente. Dime lo que va a subir y no me hagas pensar, trabaja por ti mismo. Un saludo. Pues un saludo Iván, siempre es un gusto, siempre comenta. Y además comentarios muy buenos, ¿eh? La verdad es que se os curra. Marcos López en nuestra cartera de inversión nos dice, buenas, sí que parece que os interrumpis a veces, pero depende del capítulo y casi seguro que es por el tema del internet. Alguno de los dos va con delay, entonces, pues bueno, se empieza así allá y sí, sí, es eso, es por el tema del delay que a veces pasa. Bueno, ya lo he comentado, que tenía problemas con Movistar, ahora en teoría debería de ir bien, pero es que además no se lo ha sido con el internet. Tuvimos problemas con el internet. El ordenador también se me volvió medio noco. Zencaster va como el puto culo, así que tuvimos problemas por todos lados. Parece que ahora ya lo hemos ido arreglando y además hemos comprado unos micrófonos nuevos para que se escuche todo perfecto. Así que a futuro no deberían de haber más problemas, pero de verdad si han habido problemas en el pasado pido disculpas, pero ha sido, vamos, una auténtica movida. Y bueno, ya en el último episodio Iván nos dice que se apunta los libros para las lecturas. Aquí veo un bot comentando que va a ser eliminado. No, comenta el bot, es gracioso. No, porque comenta un link. O sea, por lo menos si comentase el señor Jiménez los santos me ha ayudado a conseguir ventanilidades extraordinarias. Algo así como pasa a veces pues sí que sería interesante, pero... Bueno, si pasa eso invitemos al señor Jiménez, tío, y molaría. Y luego Iván Digaeta nos dice jajaja, la pussy coin. Eso me ha ido a mucha gracia, ¿eh? Qué tío. Pues aquí están los comentarios ya, Martín. Ya se han terminado. Bien. Pues yo creo que nos puedes despedir como siempre. No, no, vayamos ya a decir adiós y a comer, que es tarde. Yo tengo que irme a hacer un examen a la universidad ahora. Bien, buena suerte. Pero bueno, no la necesito. Sí, sí, la necesitas. Sí, es verdad, sí. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recordad de like en iVoox, en YouTube, donde sea que nos escuchéis. Recordad también que tenemos un Patreon donde colgamos contenido exclusivo de empresas que analizamos y entrevistas también exclusivas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y recordad, vaya de dip. Chao. Adiós.